Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, espero sigan esmerándose con su autocuido. Les cuento sobre esta imagen, es sobre la gran plaga que azotó a Eurasia por mucho tiempo y en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, en Londres alrededor del año 1348 mató a 40 mil personas. Luego volvió a atacar en 1665 y mató más del doble de ese número. El rey y su corte se pusieron a resguardo y dejaron que la gente muriera sin mayor trascendencia en la calle. Pasaban entonces unas carretas pidiendo a la gente que salieran a entregar sus familiares y vecinos muertos para irlos a enterrar en fosas comunes. En pleno 2020 estamos empezando a ver escenas similares en Nicaragua. Un momento, me dirá algún apologista del régimen. Los entierros de exprés también se están dando en otros países. Sí, pero en esos países los gobiernos aceptan que esas víctimas murieron por la pandemia. Así lo reportan a los familiares y así va a las estadísticas. Ah, y esos gobiernos trataron de contener la pandemia, no de propagarla como lo está haciendo Ortega y Murillo. Un momento, es que no todas esas muertes que dicen ustedes son por el COVID-19. Insistirá el mismo apologista tratando de desquitar sus 200 pesos. Ok, si así es, si esas muertes se están dando por infartos, por presión alta o por lo que sea, ¿por qué no entregan los cuerpos a las familias para que los velen y entierren como tradicionalmente se hace? Simple, porque ellos saben que esas muertes son por COVID-19. Pero es lo responsable, dirá el mismo compañero apologista que ya cansa. En todos lados hacen eso para evitar pocos de contagio. Sí, en otros lados entierran a los afectados rápido para evitar pocos de contagio o aglomeraciones en velas y entierros. Pero, ¿qué sentido tiene que la dictadura mande a enterrar gente rápido para evitar aglomeraciones en las velas, pero luego esté promoviendo ferias y fiestas donde va esa misma gente? Si mandan a enterrar a los ciudadanos clandestinamente, no es por evitar el contagio. Es para que no se sepa cuánta gente está muriendo, para ocultar su responsabilidad como propagadores del virus, como los incompetentes e indolentes que son, mientras otros parados y resignados, o a los tres monos del fondo, ni ven, ni oyen, ni hablan. Bueno, eso era lo de hoy. Sigan autoconvocados en su cuido para que podamos ver el final de esta dictadura. Cambio y chao.